El objetivo es la retirada de una propuesta indecente, una propuesta irresponsable y una propuesta desmesurada. Toda una provocación, basado en el sacrificio de la gente, basado en la pérdida de empleo de manera irresponsable. Este país necesita rentas salariales, no más desempleados. Por lo tanto, el objetivo es garantizar el mayor empleo posible, minimizar los despidos, garantizar que las personas tienen puestos de trabajo donde seguir desempeñando sus funciones, dentro o fuera de banquia. Necesitamos tiempo, tiempo que tienen los planes de reestructuración. ¿Para qué? Para compasar las posibles salidas con la viabilidad del proyecto, para que la empresa pueda desarrollar todo a su potencial después de la ingente cantidad de dinero público que se le va a inyectar. Lo más responsable es buscar que esas inversiones reviertan en la sociedad, en forma de garantía de los depósitos, que no se pongan en riesgo los depósitos y a los preferentistas, y en forma de circulación del crédito. Y para eso hace falta gente que atienda a las personas. Somos trabajadores. ¡Esta es Marcialista! ¡Lota! 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 ¡Gracias!